para mí es un verdadero honor contar con la compañía de la reconocida actriz y cantante cubano-venezolana María Conchita Alonso nada más y nada menos yo estoy alegre, contento nervioso, yo hice bueno, vamos a ver qué me pasa a mí con María Conchita pero qué va a pasar, qué mejor que pasarla bien, contar realmente con tu participación, María Conchita en El Venezolano Hoy, que como te decía es un programa que transmitimos en cinco plataformas donde estamos el grupo editorial venezolano, así que bienvenida al venezolano hoy, María Conchita gracias, un placer mío el gusto es mío, de verdad qué bueno, María Conchita estás en plena promo de un evento que se llama Masquerade Casino Nights, a beneficio de dos fundaciones venezolanas Be Fauna e Hijos de la Guajira que la verdad que eso es este evento benéfico y ya vamos a hablar concretamente de estas dos fundaciones que yo que estoy en Colombia conozco la labor extraordinaria que hace Hijos de la Guajira que me conecté mucho cuando Oslan me acercó, tu productora a este evento pero cuéntanos de qué trata es el próximo 28 de octubre además en Miami es, yo hago esto mi fundación se llama VEE Fauna VEE Fauna, sí V de Venezuela V Venezuela Endorsa a la Fauna VEE Fauna y hemos hecho este evento en años anteriores y es para ayudar a los animalitos dentro de Venezuela entonces este año me uní a otra fundación que te acabas de mencionar Hijos de la Guajira ellos están en Maicao en la frontera colombo-venezolana pero en la parte colombiana ayudando a muchísimos niños a muchísimos viejitos que han pasado la frontera en la Guajira y también obviamente se ayuda a colombianos entonces ¿qué hacemos? ¿qué es lo que es Masquerade Casino Night? ajá pues es un evento que es alquilamos casinos tenemos traemos casinos para que la gente se ponga a jugar como si estuvieran en Las Vegas pues o sea a la ruleta a los dados al blackjack todo eso también vamos a tener una degustación de comida tanto cubana que tenemos La Carreta Versalles tenemos el Rincón ¿verdad? el Punto Criollo que es de Enrique Salas un amigo aquí en Miami es riquísimo es un restaurante chiquitico 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 que se come grandísimo grandísimo el sabor es grandísimo esos son los mejores María Conchita esos son los mejores los mejores son como caseros y él va a donarnos la comida para la parte VIP tenemos tenemos un restaurante mexicano también que se llama ay Dios mío pero no te espérate estoy a comer ahí otro día y la verdad que era riquísimo ay no lo puedo creer que se me haya cuidado no lo puedo como se puede ahora ahora me lo acuerdo y y tú puedes creer que todavía no hemos conseguido uno venezolano para toda la fiesta no solamente para el VIP arepitas tequeños María Conchita ayakitas nada de eso bueno vamos a hacer una campaña a conseguirlo o sea esas cosas las tenemos pero solamente para el VIP o el restaurante Enrique pero obviamente queremos una más grande porque son son como doscientas y picas personas no hay mucha la gente que cabe en este lugar que se llama Vista Catrina el restaurante mexicano se llama Catrina Catrina Cantina Cantina Catrina entonces tenemos bebidas y va a haber música en vivo nuestro director musical es Javier Mendoza por orden alfabético va a estar Lena Burke que es una cubana americana va a estar Enrique Diván va a estar Carlos Mata va a estar Liliana Rodríguez obviamente yo Daniel Sarcos va a animar y tenemos también a un DJ maravilloso Fer Fuenmayor que va a tocar música de los setenta ochenta y noventa mira tengo unas ganas realmente yo que estoy en Bogotá te decía yo voy a acompañarte en esta iniciativa porque además por lo que estás describiendo es como una fiesta entre amigos María Conchita porque Liliana tuve la oportunidad María Conchita de conversar con Carlos Mata y tú sabes que me dijo Carlos Mata me dijo de todas las actrices venezolanas de las más entrañables para mí María Conchita Alonso porque eso es auténtica me decía Carlos más auténtica del gremio imposible de manera que vas a estar entre amigos eso va a ser una atmósfera maravillosa 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 va a ser una noche increíble de disfraces porque octubre veintiocho es cerca de Halloween entonces por eso dije vayan disfrazado o con antifaz si no quieren ir disfrazados por completo es de ocho a una eso te iba a preguntar se puede se puede extender a lo mejor quizás tal vez en las entradas se pueden comprar en eventbrite.com que fonéticamente diciéndolo fonéticamente es eventbrite.com bajo el nombre de masquerade 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 casino night los que no viven aquí en Miami los que no están aquí pueden apoyarnos con la cantidad que sea porque todo todo va sumando por medio ya sea de paypal y zel bajo veefauna.com o bajo hijos de la guajira perdón veefauna arroba gmail.com eso es zel y paypal y hijos de la guajira también es por paypal con hijos de la guajira arroba gmail.com sabes que María Conchita yo realmente admiro esta labor que estás desarrollando yo sigo testigo de que tú desde hace muchos años incluso de las primeras actrices venezolanas con con el el interés y el compromiso con la libertad de Venezuela ¿no? de las primeras de hecho histórico tú lo sabes muy bien cuando nadie decía nada María Conchita estaba diciendo alerta roja hace años tú lo sabes y en y en medio de esa alerta roja tú tomabas iniciativas como Masquerade Casino Night que es ayudar efectivamente a los más necesitados a los que nos tienen voz y quería hacerte ese reconocimiento María Conchita en este espacio que me estás dando gracias gracias es lindo que que la gente se acuerde de lo que uno hace porque uno lo hace de corazón uno lo hace sin querer que digan palabras bonitas como las que tú me acabas de decir pero son muy bienvenidas yo creo que si todos los artistas en este caso digo artista porque tenemos una voz que es muy escuchada si todos los artistas se pusieran intentan hacer algo por los demás las cosas fuesen distintas María Conchita cómo conociste la labor te decía yo estoy en Bogotá reitero y conozco la labor de hijos de la Guajira que están en Maicaba en la frontera lo decías al principio de la conversación tienen una labor a favor de la niñez de la Guajira Colombo venezolana extraordinaria y también quiero hacer un reconocimiento a esta organización sin fines de lucro cómo los conociste Rafael Ospino es el creador fundador y él es mi amigo de las moridas de Liliana sobre todo entonces yo por medio de Liliana yo sé que él es un hombre honesto y después de haberlo conocido es maravilloso tiene un corazón gigantesco es un hombre honesto que él saca dinero de su bolsillo para para poder comprar el alimento todos los días los niños y los viejitos reciben desayuno y almuerzo de hijos de la Guajira también reciben pueden recibir atención médica también cosas libros escolares educación entonces mira son los que no tienen voz los niños los viejitos que aunque tengan voz nadie les hace caso y los animales entonces uno está aquí estamos en esta tierra estamos en este plano para aprender y para ayudar y si la gente supiese lo bien que se siente cuando uno hace algo y estás y estás viendo cómo pudiste ayudar a salvar una vida wow lo rico que se siente pues todo el mundo lo hiciese yo a veces me digo yo estaría haciendo esto porque me siento muy bien o de verdad por los demás qué pregunta y que te respondes por las dos cosas muy bien María Conchita ya para ir cerrando este contacto que te agradezco normalmente Bogotá Miami conectados con la gran actriz y queridísima María Conchita Alonso María Conchita brevemente de política porque justamente los sucesos de la isla en La Habana en Cuba y no solamente en La Habana en todo el país tú lo sabes muy bien que pensó en San Antonio el pasado 11 de julio yo decía voy a preguntarle a María Conchita cómo vivió esos sucesos en un momento la pregunta es concreta tú sentiste que efectivamente estamos al principio del fin te emocionaste o hay otros que dijeron no, esto no va a tener un desenlace bueno, obviamente uno se emociona porque esto es la primera vez en la historia desde que Fidel Castro está ahí 62 años y más quizás en 62 años y aguito que salen a la calle yo digo que que pues tienen tanta hambre que hasta el miedo se lo tuvieron que comer están gritando libertad están gritando por comida están en la calle porque les atienden como personas como seres humanos medicinas entonces pero también estoy consciente están con palos y con piedras o sea porque cuando Fidel llegó desarmó todo el país a toda la isla entonces yo estoy muy consciente muy orgullosa de que hayan salido de la calle nosotros tenemos que seguir hablando por ellos pero yo estoy consciente de que de que solos no lo van a lograr de que hace falta que se unan yo creo que con un gran país que se una a salvarlos hace falta con el gobierno que tenemos hoy en día en Estados Unidos dudo mucho que eso pase porque este nuevo gobierno está del lado opresor está del lado de la izquierda es amigo de ese régimen aunque Castro Fidel este muerto y que Raúl se haya retirado sigue siendo un régimen castrista comunista ¿no? dictatorial entonces todo fascista totalitario totalitario todo lo que todo entonces lamentablemente no sé que puedan hacer solos porque muchos o sea los militares que han salido a apoyarlos han sido suicidados o o sea suicidados los han matado han desaparecido entonces ¿qué pueden hacer ellos si no lo que han estado haciendo a mucha honra hay que respetarlos hay que admirarlos hay que tener un valor enorme para hacer lo que ellos están haciendo les quitaron el internet no sé qué más pueda se pueda hacer para que el mundo vea lo que está pasando porque yo creo que más ya no se puede hacer María Conchita y eso que estás señalando y tú eres cubano venezolana justo hablé hace una semana con un cubano venezolano y yo le decía wow ¿qué se siente ser cubano y venezolano en el contexto hoy María Conchita? esas dos nacionalidades así mismo María Conchita así mismo hay una frustración que sentimos los venezolanos tú también de alguna manera con esta respuesta me lo has dicho que al final y lo decía en el medio de esta entrevista hace años María Conchita lo dijo hace años María Conchita alertó y advirtió y incluso algunos decían esta está aquí no pasa nada y Cuba no es Venezuela y viste María Conchita donde fuimos a dar y perdón es que yo quiero estar aquí realmente tirarte un red carpet pero es que justo por esta entrevista me correspondió ver varias de tus entrevistas y decía wow pero esto María Conchita lo dijo hace como 15 20 años y mira donde estamos por eso el interés de que podamos conversar sobre esto y te agradezco mucho esta intervención y darle apoyo a esta frustración que sienten los cubanos y los venezolanos que hay cubanos también que nos ven María Conchita ya esta es última pregunta en septiembre de 2014 el dictador Nicolás Maduro dijo que te iba a revocar la nacionalidad ¿eso lo hizo? ¿ya tú no eres venezolana según Maduro? yo ni sé a mí o sea eso no vale la pena ni siquiera perder un segundo de mi tiempo y de mi energía averiguando eso porque me parece una tontería nadie puede sacar del corazón lo que uno lleva muy adentro nadie lo que sí te digo es que si a él le hace feliz pues que o sea a mí no me mueve para nada a mí no me pasó nada porque como te acabo de decir uno lleva el corazón y el alma y eso seguirá conmigo hasta hasta que llegue a el otro plano donde vamos después de este que estoy segura que será mucho mejor y yo con con mucho orgullo siento lo que siento soy una una cubano venezolana hoy en día también americana americana a mucha honra y y nadie puede quitarme lo gozado lo viviendo lo disfrutado lo aprendido nadie puede quitarme imagínate María Conchita lo que significó Caracas para ti lo que por eso yo decía lo voy a mencionar a Caracas a María Conchita porque para ti Caracas fue fue la vida Caracas yo manejaba mi moto yo manejaba mi moto todo el tiempo por todos lados me iba para Radio Caracas manejando la moto y o sea era el hábit nosotros íbamos de vacaciones y claro vámonos de vacaciones nos salíamos del país pero luego teníamos ganas de regresar teníamos ganas de pasar la Navidad en Caracas el año nuevo en Caracas e irnos pero teníamos teníamos un país mágico que bueno obviamente su naturaleza sigue siéndolo porque eso no lo pueden aunque la puedan enfear esas montañas ese mar ese morrocoy eso los roques esas todo lo que tenemos allá todo lo que tenemos no lo pueden destruir y es o sea para el que no conoció en Caracas antes del chavismo no se imaginan lo que teníamos como tú yo obviamente no había perfección porque en ningún país hay perfección porque el ser humano no es perfecto entonces no lo puede haber pero este yo aunque había crimen y todo lo que tuviera no era ni el 10% de lo que se vio hoy nosotros salíamos por la noche nos íbamos de fiesta teníamos que parar el carro a 4 o 5 cuadras y caminábamos hasta la fiesta luego salíamos a la 1, 2, 3 de la mañana y regresábamos caminando hasta nuestro carro o sea ay no imagínate yo manejando moto nunca me pasó nunca me pasó nada y cuando llovía uno se metía debajo de los puentes y yo estaba ahí con todos los motorizados porque sabes Caracas era full de motorizados y uno se metía debajo de los motorizados y conmigo estaba en un casco que era un casco grandísimo todo el mundo ay María Conchita nunca me hicieron nada yo creo que yo iba a llegar a proteger por todos ellos no la solidaridad María Conchita de los motorizados de Caracas es realmente único ahora sí un mensaje final María Conchita y una invitación para Masquerade Casino Nights bueno yo quisiera que todos y no solamente los venezolanos sino también los cubanos los colombianos todos los que están aquí en esta ciudad de Miami nos apoyen porque de verdad que es una labor que solos no podemos hacer hijos de la Guajira necesitan de todos porque esos son niños que en un futuro son niños que son el futuro del mundo necesitan el amor el cariño la atención educación necesitan comer necesitan estar despiertos y bueno y educados y nada de eso se puede hacer por medio de una sola persona 2, 3, 4, 5 necesitamos el apoyo de todos igual que los animalitos cuando yo vi lo que estaba pasando en Venezuela la gente muriéndose de hambre la gente muriéndose por falta de atención médica la gente yéndose del país yo decía bueno cómo si esto le pasa a la gente qué estará pasando con los animalitos y le pongo a ver y le pongo a ver y veo cómo se iban del país o se van ya hay menos abandono pero sí ha habido un montón de abandono los tiran en la calle sobre todo a los pudros yo no sabía que había el pudro es casi que el perrito nacional venezolano casi todo el mundo tenía pudros entonces qué puede un animalito como ese como los yorkis hasta los mismos grandes los labradores son son de hogar o sea cómo pueden ellos subsistir cómo pueden ellos defenderse en la calle cómo buscar comida defenderse de los demás de los demás animales de los que sea de los demás perritos de la calle de la gente que nos pisotea de los carros o sea ahí fue cuando yo dije yo tengo que empezar a ayudar y tengo que ver cómo hacer entonces por favor les pido que nos apoyen que nos que colaboren para que octubre 28 aquí en Miami tengamos una noche de masquerade casino night maravillosa donde además de que nos vamos a divertir porque vamos a jugar al casino repito van a escuchar cantar a mí a Elena Burkia a Enrique Diván a Carlos Mar a Elena Rodríguez van a ver a Daniel Sarko van a disfrutar a Fer Fuer Mayor que es un DJ maravilloso van a comer sabroso van a tomar rico o sea pueden comprar las entradas en eventbrite.com eventbrite.com y si quieren saber más cosas pueden preguntarme por medio de mis redes en los mensajes directos mariaconchita en mión bajo a es por instagram y facebook es mariaconchita alonso oficial también por mi página web que es mariaconchita alonso b de bustillo b de bonita punto com y también pueden hacerlo por hijos de la guajira también pueden escribirnos mensajes directos b fauna tiene dos cuentas de instagram en una cuenta que es b fauna y el número 11 ahí es para hacer mi post de todo de otras fundaciones de otros activistas que no lo he podido hacer desde hace semanas porque no me ha dejado instagram y luego tengo b fauna o sea b con dos e fauna y con la abreviación de venezuela b z l a b fauna b z l a ahí ponemos eso la ayuda que estamos dando a quién le estamos dando ayuda eso fue alguien que se le ocurrió que trabaja conmigo ya que se llama elizabeth y a elizabeth se le ocurrió crear esa cuenta para estar abiertos con cómo ayudamos y a quién ayudamos octubre 28 allí estaremos allí estaremos en esa noche mágica en pro y en beneficio de nuestros queridísimos compatriotas venezolanos animalitos y la gente de hijos de la guajira bueno te agradezco enormemente María Conchita esta tarde contigo ha sido maravillosa me encantó escucharte saber que estamos ayudando y que estás activa como siempre un abrazo grande desde Bogotá chao bendiciones bendiciones para ti José chao gracias chao querida chao chau 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 chau